Tenemos el gran gusto de tener a Graciela Ocaña, diputada nacional, por Juntos por el Cambio. Graciela, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Gustavo Tubia, Raúl Vásquez. Te saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, Graciela. Muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto, analizando todo lo que tiene que ver con Inseburralde, has trabajado mucho, has denunciado. Por supuesto, este es un tema que no tiene que quedar tapado. No sé si modifica el ánimo de la gente a la hora del voto, pero por supuesto, detrás de todo esto, tiene que haber una investigación seria. Sí, esperamos que el juez intervenga. Hay varias denuncias, vos sabés, hay un convicto seguramente ahí de competencia. Pero lo que todos queremos es que llegue a la verdad, ¿no? Que es lo más importante y que se aclare claramente cuál es el origen de su fondo y que el exfuncionario tenga un castigo por lo que hizo. Porque si no, la verdad es que a veces todos sentimos que en la Argentina da todo lo mismo. Sí, sí. Sí, eso es lo que más preocupa, ¿no? A ver, ¿esto fue algo que salió del esquema, digamos, una oveja negra? ¿O esto lamentablemente dentro de la estructura, sobre todo del conurbano bonaerense, esto es un pedacito de arena en una playa? Mirá, yo creo que es un hecho muy grave que debe ser investigado, pero que también, como vos decís, hay otras cuestiones, por ejemplo, el tema de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que también tiene que ser abordado, digamos. No basta con disolver un cargo o decir que se va a la unicameralidad, porque también es unicameralidad, que yo, por otro lado, te aclaro que hace años vengo sosteniendo, si no se acompaña de la transparencia. No puede ser que no sepa quién trabaja en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y esto no es un problema ni de un gobierno, es una metodología, porque vos fijaste que de la investigación surge que varios de los empleados que tenían esas tarjetas, algunos vienen del 2003, 2002, entonces han pasado muchos gobiernos desde entonces, y lo que hay es una metodología que tiene que terminar en la Argentina, porque el ajuste lo tiene que hacer la política, pero también los jugadores que se han apropiado de eso, como al sindical, como a algún sector empresario, que se pide pagar coimas al competir, ¿no? Claro, vos sabés que ayer me pasó algo que marca claramente lo que ocurre en Lomas de Zamora y en tantos otros lugares. A mí me llama mucho la atención porque no es la primera vez que varios concejales de la oposición me dicen que presentan pedidos de informes y la respuesta es nula. Por ejemplo, ayer estuve en Villa Centenario, donde vos fijate, en el año 2019, unos meses antes de la pandemia, se tiraron abajo unas salitas de salud muy precarias que atendían a la gente, chiquita, pero atendían a la gente y se hizo una licitación por 40 millones de pesos. Se puso el cartel, en uno o dos meses las salitas van a estar funcionando, bueno, pasó el 2020, el 21, el 23, hace unos días fueron, sacaron los carteles. Nadie se sabe, nadie sabe si la plata, esos 40 millones de pesos llegaron a la Municipalidad de Lomas de Zamora, si se ejecutó, si no se ejecutó, nadie sabe nada. Lo único que, pobrecitos, los vecinos de allí no tienen salita y están desesperados. Ahora, de esos casos debe haber una barbaridad. Sí, no hay ley de acceso a la información pública en la provincia de Buenos Aires. No hay obligación de los intendentes, del conurbano guanerense, ni de los concejales de presentar declaración jurada de bienes, como presentamos, por ejemplo, los diputados, los senadores de años. Por eso, por ejemplo, lo instaurante, a pesar de que hace más de 20 años que es funcionario, solamente hemos podido encontrar tres declaraciones juradas públicas. Yo creo que esa unidad que lleva a la posibilidad de manejar los recursos sin control, tiene que terminar. Porque la transparencia no es solamente una palabra bonita, la transparencia hace mejoras a las gestiones. Porque si vos rendís cuenta y sos transparente, quiere decir que vas a gestionar mejor. Yo tuve toda la experiencia del PAMI, vos sabés que administré cuatro años del PAMI. Nosotros conseguimos precios con licitaciones públicas, muchos mejores de lo que venía pagando la institución años antes, o sea, la inflación, lo hubo, y pagamos menos, menos en la prótesis, menos en un montón de cosas. En los empleos públicos, en los sistemas transparentes de licitaciones, hace una mejor. Graciela Ocaña, ¿estás ahí? Hola. Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, sí, sí, perfecto, perfecto. Rolva, que te saluda, ¿cómo te va? Es un placer. Vos sabés que esto es casi como ciudadano, ¿no? A ver, todos pudimos ver qué viaje que hizo esta persona, Isaurralde, con su acompañante, y todos vimos la declaración jurada, que creo que ha declarado que tenía 600.000 pesos en efectivo. Bueno, no hay manera, sabemos que no hay manera de que pueda financiarse un viaje similar al que estamos viendo. Está claro que muy posiblemente haya desvía de fondos, y un montón de cuestiones. Ahora, casi como ciudadano, esto es casi un pedido de auxilio, ¿no? Más que una pregunta. Digo, ¿cómo hacer para que la política y la justicia, de alguna manera, no reaccione después, no reaccione de manera espasmódica, sino que, de alguna forma, si existiera la posibilidad, genera una especie de anticuerpo para que... Perón decía que el hombre es bueno, pero es mejor cuando se lo vigila. Digo, la pregunta es esa. ¿Cómo hacemos para que, de alguna manera, prevenirnos de estas situaciones y que no nos sorprenda y que no suceda como sucede a menudo? Esto ya desde los bolsos de López y desde mil cosas para atrás, viene sucediendo y la gente se cansa y después, vota como vota. Sí, yo te diría que a veces la sociedad tiene la visión de que son todos iguales, y la verdad que no somos todos iguales. Yo soy una persona honesta, he manejado uno de los presupuestos más altos de la Argentina, se me ha llevado un centavo de eso y el cuidado en los votos públicos con el mayor esmero posible y como si fueran propios. O sea, yo creo que no somos todos iguales y por eso hay que empezar a... La política tiene que denunciar, como vamos a decir, porque cualquier profesión, en cualquier lugar, siempre se esté buena y hay algunos que se desvían. Entonces, hay que denunciar a los desviados y no mirar para el costo. Bueno, usted decía, el caso de la legislatura, en donde a mí me parece que la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, de todos los partidos, tienen que hacerse cargo de darle transparencia a esa gente y no mirar para otro lado. A veces la política dice, mejor no me meto, pero en estas cuestiones hay que meterse. Y yo creo que lo que tiene que funcionar son los organismos de control, que muchas veces están en manos de los mismos, que es el mismo partido que gestiona. Entonces, es muy difícil que haya un control cruzado. Que es lo mejor. Hay que dejar que las instituciones tengan organismos de control que más allá de quien gobierne sean técnicos, organizativos técnicos, no que sean del partido, de un partido político, porque muchas veces eso no ayuda a dar transparencia. Vos decías recién, ¿no? Acceso a la información obligación de presentar las declaraciones juradas, cruces, publicidad de todos los actos de gobierno, de todo el personal que tiene cada área de gobierno. Yo creo que con eso va a mejorar mucho la gestión pública, porque hay una posibilidad de control y por lo tanto eso hace que el que quiera arbitrariamente usar recursos públicos, bueno, tenga temor, por lo menos. Claro, pero vos fijate lo que está pasando ahora, ¿no? Son señales que la gente capta, ¿no? Los funcionarios tienen que presentar declaraciones juradas, patrimoniales, sí, pero si no hay un control eficiente, por ejemplo, hoy lo tenés a Capitanich. Capitanich salió a decir hoy que prácticamente es un hombre en situación de indigencia, que va a tener que buscar trabajo, declaró 2.000 dólares, creo, de ahorros, y evidentemente Graciela te está tomando de estúpida voz a nosotros, a todos, que lo hace con una seriedad pasmosa, ¿viste? No sé si va a pasar algo, quizá nadie le dice nada, pero todos sabemos que no es verdad, hasta su ex mujer dice que te está tomando el pelo. Exactamente, pero aparte hay que analizar las declaraciones juradas que Capitanich viene presentando porque ha sido senador, diputado durante varios años y esas declaraciones no públicas, ¿no? Y entiendo que también en el chat consiste la obligación para el gobernador de presentar declaraciones juradas. Lo cierto es que Capitanich es patrimonio y la verdad que está bien que Capitanich se preocupe cómo llegar a fin de mes, porque es la preocupación que millones de argentinos tenemos todos los días y que Capitanich hasta el momento parece que no le preocupaba. Bueno, es buena hora que le preocupe lo que le preocupa a millones de argentinos, ¿no? Graciela, como siempre, un placer charlar contigo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Muchas gracias por la comunicación. Gracias, Graciela. Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio.